El Diablito Echeverry es profesional. River se aseguró una de las promesas de sus inferiores y Claudio Echeverry, conocido como el Diablito, firmó su primer contrato profesional hasta 2025, con una cláusula de salida de 25 millones de euros que en los últimos días de mercado subirá 30. El volante de 17 años es parte de la selección sub-17 de Aymar y está realizando la pretemporada con la Reserva. El millonario blindó su joya debido a que varios equipos de scouting de Europa lo siguen de cerca.